¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa noche mis corrosas confusivas Que cantan y ponen las chicas sotineras La tremendísima Ale Y mamá Yungiel Mi compadre Angelito Campo Fue sacarle la sabrosura Que el camellito Con toda la huella Con todo el lápido Vista la señalita Esa noche mis corrosas confusivas Dice Amejado la una a la otra No me eche la culpa Y ahora te vi los dos cabezas Esa noche O los miedos de la disencha Organización comadrejas Pequeños desconocidos Mi compadre Angelito El licenciado Y amigas antes nacionales Andale Oscar de Benizo Y yo solo suelo Nuestro cerrado 6 Y la cara Andale mi canalito hermano Desde la carne Y cerrado Y cerrado Y cerrado Y el recuerdo Por la carita Y el recuerdo El agua se ve El marido famoso Y dos y toda la van Caballero 6 Y loco Sobreme con la rucho ¡Vance! 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 ¡Bainable! ¡Vance loco ¡Ajá! ¡El Simo Pasi! ¡Rupita! ¡La Unita J.B. Hoy presenten las dioses ¡Venidos! ¡Dicen! ¡Ven con la gana del barrio del salón! ¡La gente del barrio de Jumito! ¡Fijan a la lechona, su esposa! ¡Ahí nos vemos 11 de diciembre! ¡Venidos! 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 Mi compadre sí señor, hoy presente el generoso Santiago de Salosa, un saludo para la chica, para que hay que visitarla con toda la bata, el héroe la bata del mismo, para que no vemos el mio compadre sí, la bata de la marranera hoy. Mi compadre sí señor, hoy presente el generoso Santiago de Salosa, un saludo para la chica, para que hay que visitarla con toda la bata, el héroe la bata del mismo, para que hay que visitarla con toda la bata, el héroe la bata del mismo, para que hay que visitarla con toda la bata del mismo. Como dice, vaya con sabor para el video, filmación de salgas. Vamos a bailar. ¡Camparita magia! ¡Canitos en la serie de Puerta Grande! ¡Presenta a mi comadre, mi comadre! ¡Bien! ¡Salido a la gente! ¡Y mi comadre, la bebiste! ¡Para mi canadito y de las donas! ¡Un saludo! ¡Mirita la seca! ¡Ella es el raga de corazón! ¡Mira que el sabor para las donas! ¡Bien! ¡Para su rito de la organización bonita! ¡Esta noche es especial para mí! ¡Mira el amigo el fabuloso Aver Reyes! ¡Para Dilan Reyes! ¡Y la mata de bombillo sin señor! ¡Berraco! ¡Venga el sabor de la matancena aquí sí! ¡Bien! ¡Chiquita y de eso! ¡Vale Richard de la Zapata! ¡Eres estructura! ¡Pero eres Jackson! ¡Mi canadito el aborto! ¡Sí señor! ¡Mi canadito ratoncito para la silla! ¡Sí señor! ¡Háganle su buen rancaso! ¡Súbete rato ratoncito! ¡No te veo! ¡Mira que el sabor! ¡Mira que el favor! ¡Mira que el favor! ¡Cinadito! ¡Gracias! ¡Mira que el favor! ¡Mira que el favor! Echando el sabor, escatilla en la placa, para Raúl de la O, para Fanny. Bajando el reglito, beba, mami, el hombre se está volviendo, un saludo. Mire, llemando el lindo sabor inglés. Bajando el univito, nacemos la ropa. Para el primo de la 24. Y las paredes se bregotean. Vamos a bailar. La Sorrón. La Tancera. Mirina la Cecilia Galliano. Ay, qué payasa. Mi compadre Cadáver. Harry Potter. El tridimensional. Bien. Mata sin moverme rengas de corazón. Mata vamos a sin moverme. Vivo. Che Galiano. Bien. Hoy nos acompaña mi chungni. La boca de Freddox. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!